Le va a pegar esa pelota a Domínguez, ya la deja Domínguez, viene para Armenteros En cara a Armenteros, lo siguen presionando, sigue Armenteros ir hasta el fondo Buscando meter el centro, mete sobre el área, va para Miranda, le queda Agüero, está... ¡Gol! 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 De Independiente, otra vez Agüero, otra vez al gol En 41 minutos, en 4, ahí lo es líquido En 4 minutos, 2 para Independiente, 0 para Vélez Otra vez, Sergio, Sergio Agüero Venía por el centro Agüero Esperando a la pesca, a ver si había una pelota Que pudiera capturar Y la capturó, y cómo, ¿no? Qué chance, de primera le pegó y la acomodó en el lugar lejano Sobre el palo izquierdo de César Se va Agüero ahora de la cancha, justo en el momento Sí, señor, el goleador del campeonato junto a Farías Deja la cancha, ovacionado El número 10, Sergio Agüero Para el ingreso del número 8, Gastón Machín ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!